Bueno, quédate por ahí y no toques nada. Y bueno, como le iba diciendo... ¡Oh, Romeo, ¿qué rompiste? Nada, nada. Se cayó esto. ¿Cuándo me siguió girando las cosas? ¡Ufa! ¡Ufa las mamas! ¡Vení para acá! ¡Oh, yo no quiero ir para allá! ¿Y por qué no querés venir para acá? Porque vos me vas a pegar. No, te voy a regalar el CD de Buntelos Vincent Price. ¡Vení para acá, te digo! Está bien, señor. Déjelo. No es nada. ¿Cómo que no es nada? Yo a mi hijo lo quiero educar para que el día de mañana sea un hombre de bien. Y cuando vaya caminando por la calle, la gente no lo señale con el dedo y diga... ¡Ahí va! ¡Ahí va a Borromeo San Pirulo! ¡El que hace todo con el jejeje! Pero eso sí, a los chicos hay que tratarlos con ternura, con psicología, con sabiduría, con paciencia, con amor. ¡Borromeo, vení que te reviento! ¡A la 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 la!